Voy a compartir la pantalla. En realidad, mira, yo le he puesto acá también para poder signar. El texto se llama El Rey Prudente, ¿no a mí? Exacto. Pero antes de que me digan algo, voy a poner silencio a ver a todos un ratito para que me escuchen, ¿ya? Vamos un ratito a guardar silencio y yo voy a hacer las preguntas. Todos, no te olvides, con el audio apagado para que no se escuche un televisor por ahí, escucho una radio, todos con el micro apagado, ¿ya? Micrófono apagado, todos con el micrófono apagado. Miren, hoy día vamos a ver comprensión lectora, lectura y comprensión lectora. Vamos a ver el propósito de esta clase, identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del cuento popular. Seguimos con el cuento popular. La lectura que vamos a compartir es de un cuento popular. Y vas a encontrar ahí información que te voy a preguntar, ¿de acuerdo? Tienes que estar atento. Toda lectura, no te olvides que siempre analizamos la imagen. Vamos a ver antes de leer. No, no veas esto de acá, estas letras, que he sacado el dibujo un poquito grande para que lo veas. A ver. ¿De qué crees? Página 60. ¿De qué crees que tratará la lectura? Yo voy a preguntar, ¿de acuerdo? No me conteste nadie, ¿ah? Todos tenemos nuestra opinión, ¿ya? Todos tenemos nuestra opinión. A ver, está entrando Camila. Ya. Todos tenemos nuestra opinión. ¿De qué crees tú de que tratará la lectura? A ver, Esthercita. ¿De qué crees que tratará la lectura? ¿Cuál es tu opinión? Hola, soy Camila. Sí te vi, Camilita, ya te admití. Muy bien. De dos jóvenes que preparan comidas. Ya, a ver. Es opinión de... A ver, Yadaz, a ver, Yadaz, dime. ¿De qué crees que tratará la lectura? Que el rey es prudente y fiel, pero permaneció. Ah, pero ya me estás diciendo lo que pasa la lectura. Esto es antes de leer, ¿ah? Antes de leer, ¿qué crees tú de qué crees que va a tratar la lectura? ¿Ya? A ver, vámonos con... Yo, Yuriana. Se trata de un rey inteligente. Ya, a ver, yo voy a preguntar mejor porque hay un rey inteligente. Yo voy a preguntar, ya, porque el título lo... Yo voy a preguntar, nadie habla ahorita, yo voy a preguntar mejor. Así nos entendemos. Porque todos hablan al mismo tiempo y no nos escuchamos. ¿Ya? A ver, solamente me va a decir Renato. ¿De qué crees, antes de leer, no leas nada, Renato? ¿De qué crees que va a tratar la historia? A ver, Renatito. De un rey prudente. Ya, de un rey... Te puedes guiar del título también, ¿no es cierto? A ver, vamos a leer. Ahora sí, vamos a leer en la siguiente. A ver, vamos a ver un orden para la lectura, ¿ya? Yo voy a decir quién va a empezar a leer hasta un punto. Y con mucho cuidado vamos a ver de qué trata. ¿Ya? A ver si lo que tú has dicho se parece a lo que tú estás pensando. A ver, vamos a empezar con Yadasa, a ver. Yadasa me vas a leer solamente hasta acá, hasta consejero. Empieza con el título, no te olvides. A ver, empieza. El rey prudente. Hace mucho tiempo, en un lejano lugar de Asia, vivía un joven rey que gobernaba con justicia y sensatez. El rey contaba con la colaboración de su sabio y fiel consejero. Muy bien, muy bien, Yadasa, le das la entonación también, muy bien, te felicito. A ver, Yoriana, continúa el siguiente párrafo, a ver. Yo voy a preguntar, Yadasa. Un día durante una comida, el joven monarca dijo a su mayordomo, estoy cansado de comer con estos palitos de madera, soy el rey, ve y ordénale al orfebre de palacio que me fabrique unos palitos de marfil y jade. Listo, muy bien. A ver, continuamos con Santiago. A ver, Santiago, desde acá hasta tiempo. A ver, yo te digo cuando paras. Empieza acá. Apenas. El consejero le habló así, majestad, quisiera que me permita renunciar a mi cargo lo antes posible. No pudo servirlo por más tiempo. A ver, ¿por qué tomar esa decisión? Ahí nos quedamos. Muy bien, ahora seguimos con Cami. A ver, Cami. Ya. Estamos acá. El monarca extrañado preguntó, ¿cuál era el motivo de aquella repentina decisión? Es por los palitos del señor, respondió el consejero. Es por los palitos, señor, respondió el consejero. Listo. A ver, Sofi, seguimos con la siguiente. A ver, vámonos por acá arriba. O en tu libro puedes leer, ¿ah? Continúa la lectura. A ver, Sofi, hasta oro. Yo te voy a decir hasta acá, hasta oro, ¿ya? Sí, solo pregunto. Ahora has pedido unos platos de marfil y de jade. Mañanas seguramente querrá reemplazar los platos de barro por otros de oro. Ahí nomás, ahí nomás. Un ratito nos quedamos ahí. Estamos en la página 60. ¿Quién no está atento? Estamos en la página 60, ¿ya? A ver, seguimos con... Hasta oro, nos quedamos en oro. Seguimos con... Jeremy. A ver, Jeremy. Hasta el punto nomás, ¿ya? A ver. Más adelante, deseará que sus trajes de onjodón serán cambiados por otros de seda otro día. Ahí nomás, ahí nomás, ya. Acá, más adelante deseará que sus trajes de onjodón sean cambiados por otros de seda. Estamos haciendo en orden. Toca, Yosabat. A ver, Yosabat, te toca acá. Otro día. Otro día ya no se conformará con comer cerdo y verduras. Exigirá lenguas de alondas y huevos de tortuga. Punto, ahí nomás. Muy bien. A ver, Zahir. ¿Se conectó? ¿Se llegó a conectar, Zahir? Yes. Ya, a ver, Zahir. Te toca de este modo. De este modo llegarán el momento en sus... De este... Caprichos y en su mal uso del poder. ¿Qué? Sigue, sigue, sigue. ¡No se le escucha mucho! ¡No se le escucha tanto! Ya, bajen sus micrófonos, por favor, y Zahir, vuelven a leer otra vez, pero más fuerte, ¿ya? De este modo... De este modo llegará el momento en su capricho y el mal uso del poder le harán ser injusto con su pueblo. Ahí nomás. Listo. Hay que practicar, ya la lectura. A ver, seguimos con... A ver, Carla. Y yo... Y yo prefería no estar aquí cuando llegue ese día. Ahí nomás. Seguimos con... A ver, ¿con Danilo? ¿Se llegó a conectar, Danilo? Vamos a ver. No lo tengo en mi lista, pero no sé si se conecte. Ya, Danilo, sigue. Entonces... Entonces... El rey anuló la orden dada al ofebre y siguió comiendo con sus palitos de madera. Ajá. Listo. Acá nada más. El rey anuló. Acá hay una tilde, ¿ya? La orden dada al ofebre y siguió comiendo con sus palitos de madera. Seguimos con Joao. Desde ese día... A ver, Joao. Desde... A ver, desde ese día fue conocido por otros... Por todos. No, por todos. Por todos como... El rey prudente y el fiel consejero permaneció justo a él hasta la muerte. Junto, junto. Junto a él hasta su muerte. Junto a él hasta la muerte. Ya. Chicos, les voy a pedir un poco de paciencia. Como estoy evaluando la lectura, quiero que me terminen de leer los niños que no han leído todavía. Ya voy a volver a llamar... A ver, voy a volver a llamar a... A Camila, a ver, que no ha leído. Un ratito. Voy a retroceder. Todos van a leer porque quiero escucharlos. Estoy evaluando la lectura. Todos van a leer. Todos van a leer. Pero primero voy a nombrar a los que falta, ¿ya? A ver. Voy a dejar de... Un ratito de compartir porque la... Voy a tener que volver a poner la lectura. Voy a tener que volver a poner la lectura. Ya, a ver. Chicos, ¿están viendo la pantalla o no? Me dicen que es prudente, ¿verdad? Ya, buena pregunta. A ver. Ahora, mira, por ejemplo, cuando estamos hablando en esta situación que estamos del COVID-19, dicen, sean prudentes, no salgan. ¿Quién será prudente? Yo sé que es prudente. A ver, Yadaza. De prudencia. De tener cuidado. Muy bien. El que tiene cuidado. El que es cauteloso. Ese es prudente. La persona que es sensata. ¿Ya? La persona que actúa y habla, pero con cuidado. O sea, primero va a pensar, ¿no? Primero va a reflexionar. Esa es la persona prudente. Lamentablemente, ahora estamos viendo en el Perú que no hay mucha gente prudente porque les dicen, no salgan y no son prudentes y están desobedeciendo. ¿Entonces es juicioso? Juicio. Perfecto. También es juicioso. Muy bien, Renatito. Ya. A ver, les preguntaba. ¿Están viendo la pantalla? Yes. Ya. Entonces, la anterior. Yes. La anterior. Y ahora, a ver, empezamos nuevamente con Camila. Un poquito de paciencia porque quiero escucharlos a todos. Camila, vuelve a leer. Desde el título. A ver, Camila. Ya. Ya. Empieza, Camila. El rey prudente. Hace mucho tiempo, en un lejano lugar de Asia, vivía un joven rey de gobernación. El rey contaba con justicia y sentatez. El rey contaba con la colaboración de su sabio y fiel consejero. Muy bien. Muy bien. Acá solamente, ¿qué? Ya, no te olvides, esto es qué. A ver, seguimos con José. José Rojas. Un día. Ok, mis. A ver, Josecito. Un día, durante una comida, el joven monarca dijo a su mayordomo, estoy cansado de comer con estos palitos de madera. Soy el rey. Ve y ordenale al orfebre de palacio que me fabrique unos palitos de marfil y jade. Ya, listo, muy bien. A ver, Marcelo. Apenas lo oyó. A ver, ¿está Marcelo? Apenas lo oyó, el consejero le habló así. Majestad, quisiera que me permita renunciar a mi cargo lo antes posible. No puedo servirlo por más tiempo. Ahí nomás. Muy bien, muy bien, Marcelo. Te felicito. Muy bien, Marcelo. A ver, Carmencita. El monarca. El monarca extrañado preguntó cuál era el motivo de aquella repentina decisión. A ver, termíname esta última línea, a ver. ¿Puedes? Es. Por los palitos, señor, respondió el consejero. Listo. Ahora. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Hasta consejero. Ya. A ver, pasamos a la siguiente pantalla. Luciana. Josécito, apaga tu micro, se está escuchando ahí, está hablando el papito. Baja tu micro. Muy bien. Ya. Ahora, Luciana, léeme. Ahora. A ver, Lucianita. ¿Quieres escuchar tu lectura? Estoy evaluando la lectura, ¿ya? A ver. Empieza, Luciana. Ahora. Ahora he pedido unos palitos de marzo y jale. Mena seguramente quiera reemplazar los platos de barro por los de oro. Ahí nomás. Ahí nomás para que puedan leer todos. A ver, ¿quién no ha leído? Sean sinceros. O sea, solamente ¿quién no ha leído para que me termine de leer? A ver. ¿Quién no ha leído para que me termine de leer un pequeño párrafo? Mis Renatito dice. Ya. A ver, Renato. Sí, Renato no ha leído. Ya, Renato. A ver, léeme desde más adelante. Espérense, mis. Ya, más adelante deseará que sus trajes de algodón sean cambiados por otros de seda. Otro día ya no se conformará con comer cerdo y verduras. Ahí nomás. Ah, bueno, ya termina, termina. Exigirá. Exigirá lenguas de alondra y huevos de tortuga. Ahí nomás, ahí nomás. A ver, Yadaza, ¿qué me quieres decir, Yadaza? ¿Me quieres decir algo, Yadaza? ¿Qué estás? ¿Me puedo leer? Ya leíste, Yadaza. Vamos a ver. ¿Alguien más no ha leído? ¡Ya, mis! ¡Ester! A ver, Esthercita. Vamos con Esther. Ya, Esther. De este modo. De este modo llegará el momento en que sus caprichos y el mal uso del poder le harán ser injustos con su pueblo. Y yo preferiría no estar aquí cuando llegué ese día. Ahí nomás. Muy bien, Esthercita. A ver, ¿alguien más que no haya leído? Todos leyeron, ¿no? Santiago, sí. ¡Mí, no! ¡Soy la única que no ha leído! Ya, a ver, ¿vas a leer dónde nos quedamos? Mis, te quedaste, llegué ese día. Ya, entonces acá. Con entonces, a ver. Entonces. A ver, lee, Macarena. Entonces, el rey anonó la orden dada por Ferbe y siguió comiendo con sus palitos de madera. Ah, muy bien. A ver, sí. ¿Ya? Sí, sí. Ese día fue conocido por todos como el rey prudente. Listo. Y el fiel consejero permaneció junto a él hasta su muerte. Listo. Listo. Ya. Ahora sí, ya los escuché. Vamos a decirles lo siguiente. Miren, antes de hacer las preguntas. Tienen que practicar, en general, la mayoría tiene que practicar la lectura, ¿de acuerdo? Muy bien, felicito a los que hacen las pausas adecuadas. ¿Y yo hice la pausa? Sí, no, no voy a decir quién sí, quién no. Ustedes ya solitos van a estar dándose cuenta. Lo que quiero decirles es que practiquen. Yo después les voy a hablar particularmente uno por uno, ¿ya? No te preocupes, ahorita lo no voy a hacer en público. A ver, avanzamos. Sí, vamos a avanzar. A ver, un poquito de silencio. Vamos a poner todos con el micrófono apagado, por favor. Todos con el micrófono apagado. Listo. A ver, un poquito de orden. Ya, mira. Vamos ahora con la siguiente. Mira, obtener información. Vas a subrayar las respuestas en el texto, ¿ah? Seguimos en la sesenta. Yo le dije cuál era la respuesta. Yo le dije cuál era el significado del pronóstico porque esa es la pregunta para cambiarle de... Ah, para calarnos. Pero ahora estamos en la uno, ¿ya? ¿Qué cambio quiso hacer el rey en sus costumbres? A ver, ¿qué cambio quiso hacer? Pero lo tienes que subrayar, dice. Subraya las respuestas en el texto. Vamos a ver si nos retrocedemos. A ver. ¿Cuál era la pregunta? Me perdí. A ver, la pregunta. ¿Qué cambio quiso hacer el rey con sus costumbres? ¿Qué cambios quiso hacer? A ver. ¿Qué cambios quiso hacer? Me contesta... A ver, Yadasa tiene la respuesta. ¿Qué cambios quiso hacer? Marfil y dejame. Ajá. ¿Cambiar qué cosa? ¿Qué quiso cambiar? ¿Quién quiso cambiar? No, está bien. Lo primero, lo que me has dicho. De marfil y dejade. ¿Pero qué cambiaba? ¿Los de qué? ¿Los palitos de...? Palitos de dejade. Marfil y dejade. Ya, eso los cambiaba. ¿Pero qué es lo que estaba cambiando? En realidad estaba cambiando los palitos de madera. Los de madera. ¿Ya? Listo. Tienes que subrayar. Subraya acá. ¿Podrías marcar acá? ¿Palitos de marfil y dejade? Lo que quería cambiar. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que quería cambiar? A ver. Los palitos de madera serían mis. No, pero dice, ¿qué es lo que quería cambiar? Comer con... ¿Podría subrayar cambiar con palitos de marfil y dejade? Quería cambiar. Cambiar los de palitos de madera por los de marfil y dejade. Subraya esto. Comer palitos de marfil y dejade. A ver. ¿Otra cosa más quiso cambiar? ¿Qué? ¿Mi subrayo del cuento? En la lectura. Tienes que subrayar. A ver, yo voy a coger acá una función. ¿Y es que tienes que subrayar palitos de madera y dejade? Palitos de... Lo que quiso cambiar. Palí, comer. Con palitos de marfil y dejade. Estoy buscando acá la función de... No la encuentro. Estoy buscando la función de... No hay el lápiz. Me la han quitado. No está en esta pantalla. Bueno, es lo único que vas a subrayar. Comer con... Y vas a subrayar palitos de marfil y dejade. Ahora, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Qué reacción produce ese cambio en el consejero? ¿Qué decidió hacer el consejero? A ver, Joao. Renunciar. 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 Ya. Ya me contestaron varios. Quiso renunciar de supuesto. Eso es lo que vas a subrayar en la lectura. Renunciar. Es lo que quiso hacer. ¿Ya? Pongan renunciar. Vamos a la 2. Pero, Miss, no dice donde... No dice quiero renunciar. Sí. Acá dice. Te voy a poner la pantalla. A ver, quisiera que me ayudaran acá. A ver, un sinónimo de... A pena, majestad. Quisiera que me permita renunciar. Acá está. Renunciar a mi encargo. Está en la página 60. Bueno, al comienzo está acá. Entonces, esto tiene que subrayar. Renunciar a mi cargo. Porque es la respuesta que quería hacer el consejero. A ver. Solamente va a contestar la siguiente persona. A ver, solamente... A ver si está atento. O atenta. Cami, el número 2. ¿Con qué palabra reemplazarías prudente? ¿Con orgulloso o con juicioso? Juicioso. Muy bien, Cami. Acá me pregunté, ¿ah? Muy bien. Juicioso. ¿Ya? Escuchen su nombre y contesten de acuerdo a lo que pregunto. A ver. Esta respuesta es libre. Yo no voy a poner respuesta. Tú vas a hacer tu propia opinión. ¿Qué opinas acerca de la forma en que se han presentado los personajes? Y hechos en el cuento. A ver. Ha habido un orden, no ha habido un orden, se ha presentado. ¿Cómo crees que se presentaron? Cada uno contesta, ¿ya? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees tú? ¿Qué opinas? ¿Cómo han presentado los personajes y los hechos? Ah, otro dato importante de acá en otro vídeo es que como era un cuento popular, acuérdate del tiempo, no había un tiempo exacto, ¿no? Pero bueno, acá más se están preguntando de los personajes. En el cuento popular nadie sabe el tiempo exacto. Exacto. En el cuento popular no se sabe el tiempo exacto. Parece que se lo han creado o algo. El que se ha pasado de generación en generación. Ha pasado en forma oral, ¿no? Y después ya lo han escrito, pero así ha pasado de generación en generación. Chicos, una cosa. No vamos a hacer las siguientes actividades, ¿por qué? Porque ya estamos terminando la unidad, ¿ya? Vamos a escuchar ahora una, un cuento, también popular, un cuento popular. Y vas a responder después unas preguntas en Santillana, ¿de acuerdo? A ver, quiero que estén atentos porque voy a compartir la siguiente, la siguiente pantalla. Voy a dejar un ratito de compartir este de acá para ponerme en el audio. A ver, vamos acá. ¿Puede dejar unos minutos porque voy a ir al baño ya? Rapidito, me la voy buscando el video. ¿La historia va a seguir en Santillana también? La historia, el audio, si lo quieres volver a escuchar, lo vas a ver en Santillana. Mi, yo quiero escuchar el audio. Y después del audio, en realidad es un narrador de cuentos. Y después lo vas a, vas a hacer las actividades que están después de ese video. ¿De acuerdo? Ya, vamos a escuchar el video, a ver. A ver, a ver, quiero ver. Me van a decir si se escucha bien el audio. Voy a ponerlo nuevamente. A ver, vamos a empezar. Un ratito. Ah, ya, voy a poner esto acá arriba que no me está dejando. Voy a contarles un cuento que se titula El profesor del vuelo. Gracias a ver, un viejo campesino llamado Cosa. Mi, se escucha bajo. A ver. Ya, ¿está bajo? ¿Lo subimos entonces el volumen? Sí. Vamos a subir. Ya, vamos a subir el volumen. Mi, no se escucha nada. Ya, todos en silencio para poder escuchar. A ver, bajen su audio, voy a ponerles en silencio. Todos en silencio, a ver. El micrófono, todos en silencio. Voy a subir yo el audio. A ver. Vamos a subir el audio. Empezamos otra vez, ¿ya? Listo. Voy a contaros un cuento que se titula El tesoro del vuelo. Era así una vez un viejo campesino llamado Cosme que tenía tres hijos muy holgazanes. Por más que lo intentaba, Cosme no encontraba la manera de hacerlos trabajar. ¡Arriba, bajones! Les decía, me ha dado cada vez que los veía durmiendo a las doce del mediodía. El pobre labrador se pasaba el día tratando de repartir tareas que siempre acababa. ¡A ver, un voluntario para cegar la hierba! ¿Alguno quiere dar de comer a las gallinas? ¿Cuál de vosotros recogerá los pimientos? Nada. Nunca había respuesta. Al bueno de Cosme le preocupaba mucho aquella situación. ¿Qué futuro podría esperar a unos chicos tan perezosos? ¡Ay, si no les queda más remedio que trabajar en el campo! Estas tierras son lo único que tenemos, se decía. Un día Cosme se levantó especialmente en pie. Se acercaba a la época de la siembra y era necesario trabajar en el huerto. Había que remover bien la tierra para que las semillas germinaran y las nuevas plantas crecieran mejor. Yo ya no tengo puertas para arar solo el huerto. ¿Qué voy a hacer? pensó. Mi, no puedo escuchar bien el audio porque se entrecorta. ...verla en práctica. Mandó venir a sus hijos y reunidos todos alrededor del fuego de la vieja cocina de leña, les anunció. Ha llegado el momento de contaros algo importante. Cuando llegué unos segundos y luego dijo. En el huerto hay un tesoro escondido. ¡Ah! ¡Un tesoro! exclamó uno de los muchachos. ¡Oh! ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué no nos lo habías contado nunca hasta ahora? Preguntó otro. ¡Ay, vamos! ¡No hay tiempo que perder! Ordenó el tercero. Enseguida, los hijos de Cosme se fueron al huerto y se pusieron a buscar el tesoro. ¡Ah! ¡Cada uno comenzó a acabar en un lugar diferente! Todos trabajaban con verdadero entusiasmo. Pasadas unas horas, el terreno del huerto estaba completamente perforado. Pero, ¡ni rastro del tesoro! Los jóvenes volvieron a casa y le dijeron a su padre. ¡Nos has engañado! En el huerto no hay ningún tesoro. No nos queda ni un palmo de tierra sin remover. Cosme conrió y afirmó en tono misterioso. ¡Debéis tener un poco de paciencia! Ya aparecerá. A la mañana siguiente, Cosme se levantó muy temprano y sembró la tierra. Pasaron los meses y llegó la época de la cosecha. Como los hijos de Cosme habían removido muy bien el terreno en busca del tesoro, la tierra resultó muy productiva y recogieron abundantes frutos. Nadie recordaba una cosecha tan buena. Entonces, Cosme reunió a sus hijos en el huerto y dijo, señalando los textos repletos de verduras, ¡Ahí tenéis el tesoro! ¡Es el resultado de vuestro esfuerzo! ¡Un trabajo bien hecho siempre da valiosos frutos! Los hijos de Cosme aprendieron la lección y desde entonces trabajaron con ahí con sus tierras. Cosme cuentan que sus cosechas fueron durante muchos años las mejores de toda la coja. Listo. No hay problema, lo vas a volver a escuchar. Está en Santillana. Después del audio de ese video, perdón, porque es un cuentacuentos, hay unas preguntas de comprensión lectora, ¿ya? ¿De acuerdo? Vas a contestarme y esa es la tarea. Ahora, rapidito en tu cuaderno. A ver, vamos a ir al cuaderno. Cuaderno de comunicación. Rapidito, rapidito. ¿Y si quieres examen? En el cuaderno vas a copiar lo siguiente. A ver, seguimos con las evaluaciones. Cada clase te estoy evaluando. Mira, quiero que pongas la fecha. 21 de mayo. Ejercicios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía he encontrado algunos niños que tienen dificultades en diferenciar los sustantivos de los adjetivos. Escribe las siguientes palabras donde correspondan. Vas a poner. A ver, ¿están trabajando? ¿Ya estamos en el cuaderno? Ejercicios. Ya, rápido en el cuaderno. A ver, tienen que, bueno, voy a hablar después con los papitos. Tienen que ponerse en la pantalla, chicos, ¿ya? Tienen que mostrarse en la pantalla. No veo a Cami, Yuriana. Ah, Yuriana ya me contó. Luciana, Jeremy, Carmencita. Siempre tienen que mostrar su rostro, ¿ya? Ahí está. Así los quiero ver. Quiero ver que estén trabajando. ¿En la plataforma publicada para que lo podamos copiar? Está movida mi cámara, a mí. Ay, ay, ay. ¿En el cuaderno? En la plataforma publicada para poder. Ah, lo voy a poner. Sí lo voy a poner porque algunos no van a terminar. Seguramente nos queda poco tiempo. Pero escriba, vayan escribiendo. Ejercicios. Escribe las siguientes palabras donde correspondan. A ver. Te hago recordar, mientras estás copiando. Sustantivos son las palabras que me indican, me nombran a personas, animales o cosas. Lugares también puede ser, ¿ya? Aunque también hay sustantivos que son abstractos. Por ejemplo, yo puedo hablar del amor, de la amistad. Hay diferentes tipos de sustantivos. No solamente comunes y propios que conoces, ¿no? Hay muchas clases de sustantivos. Ahora, pero son de quienes hablamos. En una oración, por ejemplo. Y los adjetivos son cualidades, son características. Me dice cómo son o cómo están los sustantivos. ¿Ya? Tú tienes que colocarlo en el lugar que corresponda. Cada palabrita tienes que colocarla donde corresponda. Si es un sustantivo o si es un adjetivo. Ya, esto también va a ser una evaluación. Quiero ver, a ver si ya, porque hay algunos que han tenido errores. En la clase pasada les mandé a...